Ya está, chicas. Es hora de entrar. No, miren. No tienen cercas. ¿Qué les impide dispersarse? Aparentemente están domesticados. Me parece inseguro aquí. Estamos a salvo. Aquí es tranquilo como una granja lechera. ¿Qué es esto? ¡Es un tiroteo! ¡Pobre tierra! ¿Qué vida es esta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, hay una estrella en esa puerta. Debe ser la oficina de Chere. ¡Corran, chicas! ¡Corran! Amintores perteneciendo. Digo, estás como el винito muestra. ¡Cabas como se estábúññate! ¡Arco delificio! ¡Losためan parameters! ¡Cabas de en el organ mismo no! ¡Sáqueme a esas vacas, en el escenario! ¡Tal vez llegamos a un mal momento! ¡Ah, sí! ¡Ponguro! ¡Atrevida! ¿Padre? ¿Hijo? ¿Qué es esto? ¡Ya es suficiente! ¡Apastar a otro campo, señoritas! ¡Largo! ¡Ay, vuelvan aquí! ¡Esa fue la mejor función que yo haya visto! ¡Ay, han pasado mucho tiempo en el desierto, anciano! ¡Ah, oigan, qué clase de oficina tiene ese sheriff! ¿Chicas danzando? ¿Apuestas? ¿A qué hora cumple con sus tareas? Si así es la oficina del sheriff, este lugar está en onda.